Música Sangre negra de esta herida brota No dejo de pensar que te dejé marchar Nunca había estado un alma tan rosa Desde que tú no estás, no quieres recordar Se pasó una vida entera y yo solo guardo el recuerdo De unas pocas horas, era primavera El sol salió ese día por favor, en esa tubera Y el olor de un día de enero estribadito en tu abujero Sí, en mi cabeza Y un verano junto de la mano Y de pasar la noche fuera Ya todo el año me hace daño y me vuelvo a llevar A patadas con la primavera Junto a las hojas que el otoño vino a derribar Me dejé llevar Me dejé llevar Música Que te corre por las venas Que te noto que te falta, nena Temperatura Temperatura Que algo te hiela Eso me apura Toma una vela Música Deja que te diga, nena Que lo nuestro no es equitativo Todas las noches Que estoy contigo Tú eres quien come Yo soy conmigo Deja que te diga la razón Si tu imaginación No encuentra una sola respuesta Tú deja que te cae en un arpón Justo en el corazón Así lo mismo te contenta Morir Sin más Pues nadie me ha venido a despertar No está Me abrí Y nadie me ha venido a despertar Sin nada mejor Que andando y aturdándome Sin nada mejor ¿Qué hacer? No estamos con eso Murdiendo del recuerdo Y no lo entiendo mejor Que ayer Dinos qué te pasa Estoy sonido Perdí la conciencia Y ahora vivo Siempre sumergido Con este mierda No ha dormido Viene el señorito Dinos a la mierda Que no se acostumbre A estar solito En esa cabeza Dinos a la mierda 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 que nunca mintiera, que dijera la verdad, aunque duela, porque me miras de esa manera, después te fuiste, y adiós muy buena. Deja que te diga la razón, si tu imaginación no encuentra una sola respuesta, tú deja que te clave en un arcón, justo en el corazón, así lo mismo te contesta, morir. Si no, pues nadie me ha venido a despertar, no está, nadie, y nadie me ha venido a despedir. Hay poco que no, que no me da la gana, yo la vida le doy por saber, si un mundo mejor, estoy esperándome mañana, un mundo mejor que ayer. Manda y cuéntale a tu diosecito, que aquí huele a mierda y mi fojura, solo necesito un trozo de cuerda. No ha dormido bien el señorito, respirosa la mierda, que no se acostumbra a estar solito en esa cabeza. Manda y cuéntale a tu diosecito. Manda y cuéntale a tu diosecito. Manda y cuéntale a tu diosecito.